Si os parece, volvemos un momento a encarrilarlo al tema principal de la charla sobre el tema de desarrollar una carrera artística partiendo de cero para acabar ya de darle el último. Y lo que sí que me gustaría es ver qué consejos se le podrían dar a las personas que nos estén viendo. Ahora mismo hay 125 personas, hay momentos que hay 130, 130 y pico, esto va oscilando. Os invito, por cierto, a todas las personas que estéis viendo ahora mismo esta entrevista, aparte de suscribiros, darle a la campanita, también a darle al like y sobre todo ir haciendo vuestras preguntas. Si hay algo que os apetezca preguntar a Cecilia o a César, o a mí también, pues como queráis, pues ir dejando vuestras preguntas y trataremos de ver si nos da tiempo a ir contestando, aparte de, por supuesto, invitaros a que hagáis superchats y todo eso. Suelto el speech y ahora ya vamos a lo que íbamos. Lo que os quería comentar era, ¿qué creéis que se podría aconsejar en general, rollo, vamos a ver, estás empezando? ¿Qué puedes hacer para que, partiendo de cero, puedas llegar a desarrollar una carrera artística donde puedas, supongo que es la meta de todo el mundo, vivir de tu trabajo? O sea, ¿qué tips a la hora de, pues eso, por ejemplo, galerías, aproximación, pam, pam, pam? Si tuvieras que hacer así una checklist o un pim, 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 yo diría esto, 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 esto y esto. Yo hice una lista, de hecho. Ah, ¿sí? ¿Tienes una lista? Oye, qué bien. Cecilia es organizada. Oye, me encanta. Perfecto, pues a mí me encanta eso. Las listas me encantan. Pues venga, dale, dale. A ver, a ver. Es que lo estuvimos pensando entre mi compañero de taller y yo, que se llama Hugo Robledo. Ah, muy bien. Entonces, por ejemplo, es evidentemente la formación, sea independiente o sea universitaria, ¿no? Con las decisiones personales y la posición, ¿no? De momento. Y luego es como que, bueno, aquí se dice no estar en la pendeja, pero es como, ¿sabes? Como que trabajar, o sea, como que no esperar que te llegue, no sé, como page galerí cuando... Sí, sí, sí. O sea, trabajar diario. Este, no equivocarse en el sentido, obviamente siempre te vas a equivocar, ¿no? Y que no todo, o sea, hasta en el arte y todo, hasta en la práctica. Pero me refiero, por ejemplo, luego te vienen oportunidades como tipo, alguien me pide tres pinturas y yo le digo, ok, para el 15 de febrero están, pero yo me voy de borracha, drogadicta, lo que sea, y nunca les digo las pinturas de esta persona, ¿sabes? O sea, jamás me va a volver a comprar. Y, por ejemplo, vamos a usar en las galerías, que hay compromisos de palabra o firmados de que te dicen es exclusividad y hay gente como que vende por afuera, por ejemplo. Entonces, son cosas así que no te puedes equivocar. O sea, como que aquí el mundo es muy chico y que es, o sea, como que es una cosa como de honor, ¿no? Como de que un mundo del honor, sí, y del respeto. También, pues sí, básicamente, pues no estás de flojo, porque sí hay personas como que sí envidian mucho, pero al tiempo como que no han construido una carrera o nunca la van a construir de forma sólida, porque siempre están esperando tonterías. Pero, pues, César trabaja siempre. Y yo desde que lo veía en el taller, o sea, porque antes teníamos talleres en la escuela, que eran como naves industriales, porque así parece, ¿no? Como una fábrica de ahí en la escuela. Y él siempre estaba trabajando, ¿no? Y también, por ejemplo, últimamente, como que hay mucho Instagram, como de personas que avientan una cubeta, o que le hacen así, o chavas desnudas. También es que quieres, ¿no? O sea, hay muchas estrategias. Y, por ejemplo, en mi caso, pues yo quiero estar en galerías arte contemporáneo y voy a trabajar para ello, ¿no? Pero sí, como que yo pienso como que el honor y que no, pues sí, evidentemente cada quien va a hacer su vida como quiera, pero justo, como que al igual que en otros trabajos, pues si te vas un lunes, no sé, de excesos, el martes no vas a poderte trabajar. Y en el arte es igual, o sea, no. Ya esa idea como de otros maestros y al daño ya está cambiando y me parece que está bien. Como que ya no es esta cosa bohemia del artista como en las drogas y los excesos, ¿no? Ahora es más algo de constancia, porque si no, no puedes llegar a las fechas, ¿no? Qué bueno. ¿Ya está la lista ahí? ¿Hasta ahí llega? No, no, está muy bien, ¿eh? Joder, no está nada mal. A mí me encanta el hecho de que te hayas tomado la molestia de decir, venga, va, vamos a ver qué consejos se pueden dar. Te lo agradezco un montón. Y estoy seguro de que la gente que esté viendo ahora mismo esta charla lo deben estar agradeciendo enormemente. César, hay aquí una tal Daily Kitchen by Pao. Dice, César no tiene días libres, trabaja todo el tiempo hasta cuando duerme. Hasta cuando duermes también, ¿eh? Estoy estresado todo el tiempo. Tengo 20 proyectos encima. O sea, tengo que decir desde mi perspectiva, como persona que tiene el honor y el placer de poder trabajar contigo en diferentes ocasiones, que siempre me sorprende lo disciplinado que eres, trabajador, constante, puntual, es como pa, pa. O sea, contigo sé que nunca fallas, tío. Bueno, quiero decir que todo el mundo es humano, ¿eh? Pues te puedes tener un mal día. Pero tú eres súper, sí, sí, súper disciplinado. Y eso me imagino que se aplica a todo. Tampoco se lo recomiendo porque luego ya tienes úlceras y gastritis. Sí, o sea, yo estoy todo el tiempo estresado, ¿no? Y Paola lo dice porque de repente ella me esfuerza a tener un día libre. Y me dice, oye, ya, tómate. Estamos a 20 minutos de la playa, ¿sabes? O sea, es así como nunca vamos. ¿Por qué? Porque estoy trabajando. Y me dice, oye, ¿qué onda? Ya vamos a salir, ¿no? Vamos a tener o lo que sea. Sí, tampoco es muy sano eso. Pero lo que yo, mis consejos, que bueno, pues ya los dije, pero se los repito, es crear comunidad. O sea, si van de ceros, busquen comunidad. O sea, en internet, en donde sea. O sea, formen ustedes la comunidad. La comunidad no va a llegar a ustedes. Ustedes tienen que participar, tienen que ser activos en la comunidad. Por ejemplo, yo aquí, Juan Fesit, siempre está en los directos. O el perro regué. O sea, el perro regué, la otra vez lo vi, dijo, me voy a comprar mis óleos. Ahorita saliendo este directo ya me entraron ganas de ponerme a pintar, ¿no? Bueno, pues perro regué, cuando quiera un tip, un consejo, ayuda, lo que quiera, pues lo va a tener. ¿Por qué? Porque él siempre apoya a la comunidad, ¿no? Entonces, no esperen de la comunidad sin primero dar, ¿no? O sea, ven a la comunidad para que la comunidad no se vuelva. Quiero decir que en ese aspecto yo me siento muy afortunado y creo que en tu caso también. Lo digo, perdón, a ti no te incluyo, Cecilia, porque creo que no tienes canal de YouTube. Pero en el caso de César y el mío, que tenemos canal de YouTube, creo que tenemos unas comunidades súper sanas y como que apoyan un montón. Yo me siento muy, muy afortunado y muy apoyado por toda la gente que prácticamente día tras día están viendo los directos. Y hay muchas personas que son como ya de la familia, o sea, es que están siempre ahí a la que pueden, pues ponen ahí su pequeño súper chat o lo que sea, que también es como una manera de apoyar. En fin, o sea, que sí, sí, yo también siento eso y creo que es verdad lo que dices, que es una manera hoy día de poder crear ahí tu propio grupo con quien puedes intercambiar, etcétera. O sea, de hecho, muchas personas que veo que siguen los directos, luego por Instagram veo que también se siguen mutuamente, se dejan comentarios, se apoyan. Eso me parece súper sano. Está la comunidad, ¿sí? Sí, sí, totalmente. Y en este mundo todos son recomendaciones, o sea, pero tú dices, ay, ¿por qué este lo recomiendan y este no? Bueno, o sea, ¿tú crees que es porque es su amigo? O bueno, o sea, no sé, por ejemplo, a mí sí me dicen, oye César, quiero hacer una exposición de pintura sobre estos temas. Recomiéndame a artistas. Pues a quién voy a recomendar, pues a los que conozco, o sea, a mis amigos, etcétera. O sea, y lo he hecho, lo he hecho, recomendar a gente que no conozco, pero conozco su trabajo, digo, oye, háblale a esta persona, ¿no? Y los recomiendo y entran a las galerías y luego la apuñalada en la espalda, ¿no? Y no sabes ni quién te recomendó, ¿verdad? ¿Por qué estás aquí? Pero bueno, pues gracias. Pero bueno, y el otro punto que creo que es muy importante es cuidar el trabajo. O sea, bueno, decía Cecilia, lo es ser profesional, ser honrado, ser responsable, pero enfocarse en la calidad. O sea, estudiar un montón nos referimos a elaborar, bueno, y por aquí decía Pablo que ya no alcanza a leer todos sus comentarios. Sí, ahora iba a leer los comentarios, si quieres, ahora los vamos repasando. Pero creo que decía por ahí algo de tener tu proyecto individual, o sea, personal. O sea, comprometerte en algo, estudiarlo, trabajarlo, enfocarte y mejorar, ¿no? O sea, también poder recibir críticas, o sea, decir, bueno, si alguien te dice esto le falle a tu trabajo, pues aceptarlo y mejorarlo también. O sea, ser flexible con eso, pero creo que el artista sí tiene que estar concentrado en su obra. O sea, aparte de todo lo que tiene que hacer, de promocionarse y todo, si te quieres promover, ahí va el ejemplo que le decía hace ratito antes de empezar a Rayitox. Digo, yo conozco también gente muy rica, pero rica, 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 o sea, de padres así, con yates, y que los han mandado a universidades en el extranjero costosísimas, y que después no pueden destacar tampoco como artistas. O sea, sí ha de ser muy cómodo ser guapo y tener un montón de dinero, me imagino, pero eso no tampoco te resuelve el que puedas destacar como artista, ¿no? O sea, porque no tienen una obra que sea interesante. O sea, te resuelven un montón de cosas, y sí, o sea, sí es como empezar el monópolis así, con un montón de dinero, ¿no? Y seguro eso te sirve para ser empresario, y para explotar a la gente, y para un montón de cosas te sirve ese dinero, pero para ser un mejor artista es difícil, ¿no? Ya, es complicado. Sí, es que hay muchos factores, de hecho muchos de los factores que habéis comentado antes, tanto Cecilia como tú, que son relevantes, y por más que tengas dinero, todo lo otro que habéis dicho, la formación, el conocimiento, la responsabilidad, ¿no? El tema de tener un círculo, etcétera, eso te lo tienes que trabajar, independientemente de que tengas o no tengas dinero. Obviamente, si tienes dinero y puedes reservarte una galería a golpe de talonario, o puedes pagar a críticos, o puedes pagar anuncios en revistas de arte, bla, 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 pues te allanará el camino, pero no te puede resolver todo. O sea, si no hay un trabajo, no hay un trasfondo, al final todo... No, que también te iba a decir, como que evidentemente todo el mundo quiere, pues, tener una remuneración económica, pero, pues, el arte también hay cosas que son intangibles, y de alguna manera, pues, hay sí más sentimentales, más bonitas, ¿no? Y que, por ejemplo, algo que a mí me gusta es que, pues, de alguna manera u otra, yo que, pues, vengo a otra ciudad, como que no hay museos de esa parte y cosas así, pues, también que tengo respeto, ¿no? Ya de personas. Y para mí eso es así como, pues, algo que no... O sea, que con dos mil pesos o euros o lo que sea, no puedes comprar. O sea, es algo como que hay gente que... A lo mejor hay gente que no le gusta tu trabajo, pero hay mucha otra que te dice, güey, o sea, esa pintura no se hizo en una sentada, pues. Pues, sí, totalmente de acuerdo. ¿Queréis que os lea un poco algunos mensajes de lo que habíamos preguntado antes? Bueno, Pablo Cotama, que yo no sé, lo habéis mencionado varias veces, no sé si es un amigo o es un profesor. Es un amigo, ok. Dice, realizar una carrera es algo que se puede abordar de modo multifactorial. No solo es lo referente a los estudios y el talento. Manica, ay, me acaba de aparecer ahora el... Gracias, Julio Velarde, por el superchat. A ti y a toda la gente que estáis dejando superchats. Pero a ver, es que se me ha desmovido ahora el... Gracias, Julio, pero se me ha movido ahora justo el de este. A ver, espera un momentito, ¿eh? Ah, sí. Manira Chaker dice, aguante, Cecilia. Saludos de Perú. Alguien que te envía ahí buena onda desde Perú, que se llama Manira Chaker. Pablo Cotama, tiene aquí tres mensajes. Dice, hay otros aspectos que también son radicales en cada momento, como plantear proyectos propios en los lugares y a las personas indicadas, que es un buen apunte. Practicar, hacer pensar, innovar, conservar, hacer relaciones sociales, cultivar amistades. Y por último añade, sin olvidar lo importante que es el dinero, el contar con los recursos económicos para materializar y difundir el trabajo. Entonces, esto último que dice, es un poco lo que decimos, si tienes ya, encima tienes dinero para poder financiar todo esto y tienes, pues oye, miel sobre hojuelas, que se dice aquí, o sea, fantástico. Pero la clave está en que aunque no tengas eso, si tienes todas las otras cosas que han comentado tanto Cecilia como César, yo creo que puedes llegar. Y la prueba es que aquí, pues tanto Cecilia como César, sois personas que habéis llegado a cierto estatus, bueno, no sé, estatus es un poco... Pero vamos, que podéis vivir de vuestro trabajo, que estáis ahí, tenéis una cierta proyección, ¿no? Y que no habéis tenido... Pues a eso. A ver, ¿qué más? Hagan clip de esta parte, me parece buena idea. A veces de los vídeos que tengo, hago clips, y que es una muy buena idea, que no sé qué alguien me dio. Y haremos pues igual más adelante clips con esta parte para que podáis ver justamente esto. Ah, Pablo también comenta, algo que se deja de lado y que me parece fundamental es también desarrollarse internamente. Eso también es buena, ¿eh? En el manejo de las emociones, pues esta labor está plagada de ilusiones y frustración, encanto y desencanto. Esto es muy cierto, ¿eh? Eso sería para otro tema, el ver cómo cuando... O sea, cuando te quieres labrar una carrera como artista, ¿cómo gestionas? Por ejemplo, cuando decías que habías estado trabajando dos años en una exposición y de repente no se vende nada, es como un jarro de agua fría, ¿no? Que es como, hostia, todo lo que he invertido de tiempo, trabajo y tal, y que no hay una remuneración, ¿sabes? Como no notas ahí una contraprestación, ¿no? Eso es duro. Algo tiempo después de que salí de Luis, cuando nos dimos mutuamente las gracias, así que no... Bueno, de mi parte, yo aprendí mucho y no le guardo un odio así de que voy a salir de la galería y le voy a dar una cachetada, ¿no? Este... Me compraron personas porque estaba con Luis, o sea, como... Justo, como que yo también dije, no hay problema, o sea, me estoy vendiendo... O sea, me sirvió como proyección para otras cosas. Y lo que dice Pablo Espiritual es cierto, porque yo he visto muchos artistas que se deprimen, hombres y mujeres, como tal, y también es algo como que no se habla, y también es algo como que la gente siempre, o sea, como que te quiere ver fuerte y loco y así, ¿no? Pero, pues, somos humanos, o sea, somos humanos y en un mundo tan competido, donde hay cinco galerías fuertes en México, pues, lógicamente, no todos vamos a estar en esas cinco, ¿no? Y sí, yo también pienso como Pablo, cuidar lo espiritual, cuidar los amigos, por ejemplo, en mi caso, este, están... Mi amigo Hugo Robledo trabaja conmigo y trabajamos juntos desde el 2016. O sea, no puedo pagar el taller ahora sola y junto a mí trabajan otros chavos que no son artistas, pero son pintores y con ellos hago colaboraciones, o sea, los espejos los hice con ellos, o sea, que es como BBC producción, si alguno en México quiere hacer una producción con ellos y justo como que luego ellos me han apoyado mucho en mis proyectos porque es un diseñador industrial, un pintor de acabados industriales y como, sí, o sea, como si tú eres culero, o sea, si le quedas a ver al que te hizo las cosas, no sé, no puedes crecer como persona y la comunidad también te escupe por muy artista y lo digo también en el caso de Gabriel Orozco, o sea, sí, está en el top mundial, está en el top de comercio, sí lo es, pero se ha manejado de una forma que a mi parecer no es ético en muchos aspectos y también ¿de qué sirve que llegues a 80 años aunque tengas dinero si personalmente, ¿sabes? O sea, no eres, o sea, prefiero otro tipo de personas, ¿no? En mi vida. Ya, sí, esto es cierto, muchas veces tienes que ver con qué tipo de personas quieres relacionarte, ¿no? Si alguien con quien conectes en lo personal o personas que igual tienen, yo qué sé, ¿no? Como cierta carrera o cierto renombre o lo que sea que es lo que a ti te motiva, ¿no? O sea, creo que si hay lecciones hay que tomarla en muchas ocasiones a lo largo de tu vida y a lo largo de tu carrera también como artista, eso es cierto. Vale, va, sigo con las preguntas. Había una por aquí, a ver, vamos a ver, difícil, nunca imposible vivir del arte. Cecilia, ¿nos deletreas la asociación que mencionabas que sonaba a Taco? Ah, es este, justo, es una asociación civil, creo, hace, que es Taco Taller de Arte Contemporáneo Taco. Vale. Y ellos son, o sea, yo trabajé con Sergio y también tuve como mi última formación ahí, y por ejemplo, ellos ahora ya tienen como un sistema más escolarizado, se puede decir, pero son increíbles ellos. aquí había, ah, mira, alguien contestó luego, talleres de arte contemporáneo Taco, sí, veo que alguien quiere pensar en los niños podcast, lo había respondido por aquí, aquí me 88 dice, a Cecilia, ¿qué es lo que le motivó hacer la carrera de arte y lo que le desmotiva? O lo que le desmotivó, gracias. ¿Qué es lo que más te motivó y lo que en un momento dado igual a veces te ha podido desmotivar? Pues lo que más me motiva es como el rush de lo que te decía, como sí de poder vivir, o sea, cada vez más honrosamente, aunque pues como todo en la vida tiene sus subidas, sus bajadas, y como también, no sé, como a mí me sorprenden cosas, ¿no? Como cuando me expuse en el MUAC y por ejemplo, este, también cada vez como que se acerca en otros curadores internacionales, o sea, Tiago Pinto, que es un curador brasileño, hicimos un proyecto por ahí, este, y bueno, ahora en la Bienal de La Habana, y todo eso a mí me motiva mucho, ¿no? Como de que otras personas se interese en mi trabajo, también, que es una cosa, por una parte críptica, o sea, como que muy de una cosa muy específica, ¿no? Y lo que más me motiva, pues son dos cosas, ¿no? O sea, una cosa sí es como que a veces no, o sea, poco a poco ya va tranquilizándose el aspecto, ¿no? Pero por ejemplo, cuando yo llegué de la residencia, sí va a ser un muy buen año para mí, luego COVID, o sea, todo el mundo lo ha afectado, pero se me cayeron ventas, entonces, sí es muy desmotivante como que, pues no te digas, pero, o sea, eso es muy desmotivante, sí. Sí, lo del tema de la pandemia le ha pasado a muchos artistas, ¿eh? De hecho, de esto nos habló Teresa Arroyo de la Cruz, que es una comisaria de arte que tuve la suerte de poder, con la que he podido colaborar en alguna ocasión, que por cierto, ya aprovecho, ya que sale el, ya que hablo de ella, que está comisariando ahora una exposición en la Canal Gallery en Barcelona, que se llama Istmos, y en esta exposición, es curioso, porque me conecta un poco con lo que comentabas antes, es como que Teresa, de alguna manera, toda la gente con la que trabaja, es como si fueran amigos, que ahí se genera una relación de mucha amistad, son gente muy joven, pero es como si fuera un grupo de amiguetes, ¿no? A ver, de amiguetes, de amigos, de amigas, que se apoyan un montón, siempre están ahí como apoyándose unos a otros, la verdad que es muy bonito, y nada, si estáis en Barcelona y queréis ir a verla, os recomiendo que vayáis a ver esa exposición. Vale, vamos a, a ver, más cosas, qué grande Cecilia, muchas gracias, dicen por aquí, o sea, creo que la gente te quiere un montón, o sea, yo no sé, pero a ti también César, pero hoy le toca, hoy le ha tocado más a Cecilia, ¿estás César? César se ha congelado, digo, hostia, digo, se ha quedado frío, César, ¿estás ahí? vale, 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 no sé qué, fue el Zoom, fue el Zoom, sí, sí, nada, tranquilo, es que ha sido divertido porque justo te he hablado y durante un instante te has quedado como congelado y digo, joder, le ha dado ahí un aire, no sé qué, pero qué, nada, decía que mucha gente le tiene mucho cariño a Cecilia o que le da muchos ánimos, muchos mensajes de apoyo, digo que a ti también, te quieren un montón, pero que hoy es como que le toca, hoy le toca a Cecilia, Juan Serrat dice, qué grande Cecilia, muchas gracias, Salvi 100, profesionalidad es eso, César es un máquina, esto creo que iba para ti, René G.S. dice, es algo irónico cuando se supone que el arte es para disfrutar su proceso y terminas estresándote, un poco con lo que hablábamos antes de que tú eres muy profesional y como que trabajas mucho también y tal, no, disfruta de la playa, te regenera, César, es verdad, luego hay, por ejemplo, Marco Sánchez dice, hola Rayito, podrías hacer lo mismo pero hablando de los creadores que no quieren vender sus obras, creo que también podría ser muy útil para algunos, puede ser, igual podría ser un tema para un futuro debate, igual hay artistas que realmente no tienen ningún tipo de interés en vender su trabajo y esto también puede ser como un motivo de debate, de charla, de análisis, o sea que sí, sí, no me niego, a ver, ¿qué más? cuando el dinero se antepone al arte se deja de disfrutar, creo yo, hay una cosa respecto a esto y es que antes ha habido un momento en el que estabas comentando Cecilia un poco respecto a tu trabajo y yo pensaba si por ejemplo cuando tú estás creando tienes en mente el que la obra va a ser más o menos comercial, si va a tener más o menos salida, no digo que ese sea el factor determinante de tu obra porque imagino que no, estoy convencido de que no, pero si es algo que de alguna manera haya ahí como un martillito pequeño que dice oye, si esto puedes hacerlo con este color va a funcionar mejor que con el otro, o sea, tener que buscar un poco la armonía entre lo que quieres expresar y el tratar de poder vivir de ello gracias a que se venda esa obra, no sé cómo lo ves tú o tú también César, pues o sea, en mi caso como siempre he sido muy caprichosa, la verdad, como todas las, o sea, para mí todas mis series son un universo que justo viene de cómo ve la humanidad en relación a la pantalla, o sea, como de que en las protestas, en la política, en las finanzas y ahora en la minería, ¿no? con muchas cosas muy puntuales y la verdad como que sí son cosas como una monografía de escolar, tal vez, como por núcleos, pero no sé, o sea, sí, sí trato de mejorar la calidad de las pinturas, pero no necesariamente este, pienso como como que primero vaya a lo comercial, o sea, a veces piezas que yo pienso que van a ser muy reituables en dinero son las que peor se venden y esas como las que te digo, ¿no? O sea, las de la protesta se venden después de años, pero se venden y sí, siento como que nunca se, bueno, es lo que yo pienso, hay otras artes que piensan diferente y es muy válido también que si piensas primero en el dinero y luego en el arte, creo que así no va, creo que primero siempre son como pues, o sea, lo que te apasiona porque si tú no pintas o si tú no haces, o sea, a lo mejor ni siquiera es pintura, a lo mejor es performance u otras cosas, ¿no? Sí. y o sea, a mí lo que más me gusta es pintar, o sea, eso sí, ¿no? O sea, es lo que más me gusta, pero también a veces tengo esculturas y he hecho cosas que también disfruto mucho como in situ, ¿no? Como grandes instalaciones como el Centro Cultural de España en México y en varios lugares, pero sí, primero lo que hasta, o sí, hasta pintar la pintura si quieres o las chavas de Instagram, si eso es lo que les gusta, pues igual en un punto le pegan, está bien, ¿y en tu caso, César? Ay, perdí la pregunta, pero... Pregunta maldita. A ver, ¿qué preguntaste? No, o sea, la pregunta era si era un factor que de alguna manera tienes en cuenta cuando estás pintando, el pensar, oye, esto, si le meto yo que sé ahora aquí un rosa chillón, no es que me apetezca o no, sino que igual hace que es más difícil venderla, o, ¿sabes? como... tener el factor comercial en mente. Claro, claro, no, este, justo estoy de acuerdo completamente con Cecilia, no sabes qué va, qué va a vender, o sea, y he tenido exactamente la misma experiencia, por ejemplo, hice una exposición donde había como cuadros muy eróticos, y dije, bueno, la galería dijo, esto no se va a vender, píntate unos más light, ¿no? en lugar de gente ahí, este, dándose amor, pon animalitos, ¿no? O sea, pon un conejito, un pavo real, o sea, algo así más light, más, pues sí, pues se vendió todo lo erótico y los animales nadie los quiso, ahí siguen, ahí siguen botados acumulando polvo, ¿no? O sea, nunca sabes que, no puedes tener control. Ahora, hace ratito Juan Fesit preguntaba que si le podíamos dar algún consejo para vender, o sea, dice, yo doy barato y no vendo, entonces, este, yo creo que ahí, digo, siguiendo, ahorita a ver Cecilia que recomienda, pero yo lo que digo es lo mismo que le paso a Cecilia, o sea, que el artista, la obra tiene que encontrar al coleccionista, o sea, a veces tarda, pero, pues lo tiene que encontrar, ¿cómo lo va a encontrar? Bueno, pues le tienes que dar difusión, ahora sí que el comprador lo vea, tiene que verlo y encontrar tu obra, lo que yo sí le recomiendo a todo mundo es que le pongan precios, o sea, que publiquen los precios de su trabajo, o sea, si van a, si quieren vender, en Instagram incluso, en Instagram, en todos lados, sí, o sea, si tú quieres vender, o vas al súper y ves algo y no tiene precio, pues, o sea, vas a ir a preguntar, no, dices, ahí lo dejo y ya, o sea, cuando ves el precio y dices, bueno, me alcanza o no, me alcanza, y simplemente decides si lo compras o no, entonces, hay mucha gente que no le gusta poner sus precios, que precio inbox, no, no, o sea, si quieres vender, ponle el precio, o sea, definitivamente, el cliente lo va a ver y va a decir, si me alcanza o no me alcanza, si no le pones el precio, seguramente va a decir, no, seguramente da bien, yo no sé cuánto cuestan los cuadros de Cecilia, por ejemplo, yo puedo decir, híjole, están libres los precios, porque eso también, este, lo acordamos, o sea, bueno, ahora trabajo con Bernardo exclusivo aquí en México y él hace, por ejemplo, voy a exponer en Espacio Fama, pero entre ellos se pidió un permiso, bueno, yo también le pedí permiso a Bernardo, y este, pero están, o sea, mi pintura de Ronda, por ejemplo, tengo piezas muy baratas, como entre, como 20 mil pesos, que son como un poco abajo de mil dólares, y, pues no sé, como 100 mil, 5 mil dólares, y los precios están en apps, y están, porque ves que luego también en la plataforma te aparece que no puedes verlo, o sea, porque contacte, precio, la galería, no, o sea, eso, y a mí me gusta, porque también hay artistas de mi edad que venden precios como Tamayo, por ejemplo, y, y yo también pienso, bueno, eso se va a caer un día, porque, porque se evalúa, y luego la gente también, tipo, alguien te compró 60 mil pesos, y luego al siguiente año vendes el mismo tamaño, mayor producción, y cuesta 50 mil, o 40, y, o luego hasta mil pesos, porque eso es lo que le pasa a los artistas en la aspiración de comer, entiendo que, pues, a veces tienes que comer, pero también, es lo que hablo del respeto, de tener respeto también a tus coleccionistas. Luego, cuando, porque ahora, cuando ya esté el, el, el video, ya colgado, todas las personas que no se haya dado tiempo a comentar, o lo que sea, pues, podéis hacerlo luego en los comentarios del, del propio video. Ahí, por ejemplo, una pregunta, lo voy a hacer un poco en plan random, porque es que hay bastante, hoy está el chat muy activo, ha habido un mensaje, por cierto, antes de que se me olvide, que me ha gustado, de Somos Pizza, dice, supongo que habemos muchos como yo, que siempre vemos sus directos y que comentamos poco, y pones una cara triste, ¿no? Simplemente quería decirle a Somos Pizza que no pasa nada, que no hace falta que comente todo el mundo. Yo lo ubico, con ese nickname, yo lo ubico, o sea, lo ubico perfectamente a Somos Pizza, sí, claro, tiene un logo amarillo, ¿no? Sí, eso es. Pues, simplemente que, obviamente, todos los mensajes, todas las preguntas, toda la gente que participa de los directos y forman parte de este momento que estamos viviendo y quieren poner su grano de arena, pues, fantástico, pero si hay alguien que simplemente le apetece disfrutar de la charla sin tener que estar comentando ni tampoco pasa nada, quiero decir, que nadie se lo tome como, no sé, que no se sienta nadie obligado ni forzado a nada, que todo está bien. Juan Fecit, excelente directo, a mí me ofrecieron una exposición a mediados de este año y dice Pau Pías, y de a poco estoy armando esa disciplina de la que hablan, ya que me di cuenta de que sin eso no es posible llegar con los tiempos, gracias mil. O sea, que realmente es necesario que haya esa disciplina, ¿no? Hay una pregunta para César que dice, ¿cómo lidias con el estrés de la creatividad y creación con la buena aceptación como el rechazo de la obra? ¿Cómo saber si eres bueno? Bueno, es una pregunta formulada un poco extraña, pero bueno, no sé si has pillado más o menos la idea. Sí, bueno, aunque también prefiero que le manden preguntas a Cecilia, ¿no? Vale, pues mira, hay una para Cecilia que dice, ¿qué opinión tiene la invitada del arte conceptual y el arte contemporáneo? Toma ya. Pues, por ejemplo, al igual que César, cuando tuve un poco más dinero, o sea, con la beca de Bancomer fue a Nueva York, ¿no? Como que es como el ecumen del arte conceptual. A mí, en lo particular, pienso como que, bueno, hay una línea del tiempo y a partir de los años 60 con Warhol y luego los varios artistas como que hicieron arte conceptual. Ahora, creo como que sí es una amplia discusión porque creo como que hay artistas contemporáneos que trabajan a la manera, pues, antigua, ¿no? Y hay artistas como que, pues sí, como que sí están en una tendencia y sí están como en la aceptación de cierto tipo de curadores y círculo. En lo particular, pues, a mí me interesa pues estar inserta en los círculos de arte contemporáneo, ¿no? O sea, como con los curadores, la galería y, pues, también, no sé, también es eso, ¿no? Como que, a pesar de que en mi práctica hago cosas que algunas personas parecen arcaicas, pues, yo estoy en esa discusión y eso me gusta, o sea, y, pues, no sé, o sea, como que a veces se trata como de que esto no es arte y esto es arte, pues, creo que a veces se tiene que abrir el corazón, evidentemente hay muchas cosas que son basura, ¿no? Al igual que pintura, pero a veces sí tenemos que abrir el corazón, porque, por ejemplo, alguna vez fue a Almuac y estaba Anish Kapoor y, bueno, o sea, es la primera vez que vi Anish Kapoor como que no fuera en feria, ¿no? Que no fuera en la feria del espejo y, pues, ya, me gustó, pero quiero, a lo que voy yo, es que ese mismo día estaba Isaac Julian y a mí me conmovió a las lágrimas y es un video, ¿no? O sea, cuando estaba el video de Capital y como que, sí, a mí me conmovió y no necesariamente eso me ha pasado con pinturas, ¿no? De los grandes maestros. Entonces, yo pienso como que a veces uno también tiene que abrirse y en ese sentido va a aprender más cosas, pero si tú vas cerrado, o sea, de tu corazón y mente al Museo Arte Contemporáneo, pues, no va a pasar nada y siempre va a ser una cosa como de bueno y malo, a veces hay matices. Ya. Hay una pregunta que es para ti, César. Es muy breve, pero creo que dice, una pregunta para César, ¿la obra Como anillo al dedo es sobre la pandemia? Sí. Sí, ¿no? Vale, sabía que esto iba a ser breve. Vale. Saludos también a Ildegaro Loarte que ya dice que va llegando. María Cleber, ¿cuál es tu opinión sobre la obra de Teresa Margoyes? ¿César? No, a ti, a ti. Creo que es a ti, sí. Sí, sí, sí. Pues, creo que, bueno, o sea, Teresa y Cuauhtémoc lo presentaron en la Vinal de Venecia como un dúo, Cuauhtémoc en las entrevistas hice como que trabaja con artistas como Francis por años y con Teresa solo para este proyecto. Para mí esa obra sí tiene una importancia porque también el mundo volteó a ver a México y es como cuando vas a la tienda, ¿no? Que hay muchas cosas y la gente se, o sea, hay veces que en México o en los pabellones pasa desapercibido, pero esa vez se enfocó y para mí sí es una buena artista y no la conozco personalmente, no tengo el gusto o el disgusto porque luego a veces pasa así, ¿no? Que cuando es artista ya no te gusta. A mí lo particular sí me parece una obra potente, ¿no? O sea, como no me sé, o sea, no es alguien a quien sigo, ¿no? O sea, sigo más a otros artistas, pero pues sí, es alguien como que sí tuvo una proyección y que específicamente esa de la Bienal de Venecia sí se me hace una cosa potente, ¿no? A mí personalmente también me gusta mucho su trabajo, ¿eh? Algún día a ver si tengo la suerte y podemos tenerla por aquí, me encantaría poder entrevistarla y poder entrar ahí en su mente y... Y el video con gusto, así de esperar. Sí, sí, estaría muy bien. Pues son prácticamente ya las 10 aquí en España y supongo que deben ser cerca de las 3, ¿no? Quiero agradecer muy especialmente a ti, Cecilia, el que te hayas brindado a participar de esta charla, te lo agradezco enormemente. A ti, César, también por haber hecho posible que esto tenga lugar, ya que tú conocías a Cecilia y has hecho un poco también de puente y has ayudado en la gestión, te lo agradezco enormemente. Por supuesto, también quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que han estado participando aquí activamente en el chat, los que habéis dejado vuestro superchat, las personas que os habéis suscrito, las personas que os hacéis miembros del canal, en definitiva, toda la gente que estáis apoyando día tras día a este canal. Os invito, por supuesto, a que sigáis el Instagram de Cecilia Barreto donde podréis ver más de sus obras y ver un poco más de lo que está haciendo. Supongo que ahí hay el enlace a tu página web y algo. Tengo el en la galería y este año ya estoy haciendo mi página. También es algo que dejé de largo, pero creo que estuvo bien porque ahora tengo más proyectos y los voy a acomodar como por cajitas, ¿no? Y ya eso sí es algo de este año. Perfecto. Pues dejaré el enlace, si te parece, en la descripción. Por supuesto, recomendaros una vez más para las personas que aún no lo conozcáis el magnífico canal de YouTube de César Córdoba altamente recomendable donde vais a encontrar ahí un montón de tutoriales, charlas. Yo creo que cada vez te vas abriendo también más el espectro, ¿no? Y eso estás ampliando también el abanico y yo creo que realmente es un canal que vale la pena. Pues nada, lo dicho, muchas gracias una vez más a todas las personas que estáis ahí y espero que nos veamos muy pronto. Ah, acordaros, lunes con Semiramis González hablaremos sobre arte y feminismo. Lunes, 8pm, España, una pm en México. No digo las horas de todos los países de Latinoamérica porque es que se usan tantos. Pero bueno, más o menos usando a México como referente que es donde hay más gente que sigue el canal ya os podéis hacer una idea. Venga, un fuerte...